LITTLE BABY BUM Buenos días, buenos días En la puerta mía dice Buenos días por la ciudad El semáforo se ha puesto en rojo Puesto en rojo, puesto en rojo El semáforo se ha puesto en rojo Por la ciudad El autobús en el camino dice Cuánto humo, cuánto humo Cuánto humo el autobús en el camino Dice cuánto humo Por la ciudad El conductor del autobús dice Hora de un baño, hora de un baño Hora de un baño El conductor del autobús dice Hora de un baño por la ciudad El cepillo del lavadero hace Splish, flash, flash Splish, flash, flash Splish, flash, flash El cepillo del lavadero hace Splish, flash, flash Por la ciudad Las ruedas del autobús son brillantes otra vez Brillantes otra vez Brillantes otra vez Las ruedas del autobús son brillantes otra vez Por la ciudad Sobre cosas que van rápido ¿Viste alguna vez un tren andando en las vías? Chú, 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 chú O una chinta muy rápida a correr de alegría Sá, 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 sá Un barco a toda velocidad en el mar Brum, 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 brum Un delfín al que le encanta en el agua nadar Cha, 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 cha Viste un avión volando alto en el cielo Vuela, 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 vuela O un águila dorada descendiendo en su vuelo Ay, 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 ay Un cohete muy veloz que a la luna se va Zoom, 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 zoom Es muy rápido y pronto volverá Ya, 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 ya Rema, rema, rema en tu bote suave en la corriente Alegre, 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 alegre la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote suave en la corriente Alegre, 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 alegre la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote suave en la corriente Alegre, 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 alegre la vida sorprendente Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Daisy en el autobús dice que es ese sonido Que es ese sonido, que es ese sonido Daisy en el autobús dice que es ese sonido Por la ciudad Los coches dejan pasar al camión de bomberos Camión de bomberos, camión de bomberos Los coches dejan pasar al camión de bomberos Por la ciudad El gato en el árbol dice miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el árbol dice miau, miau, miau Por la ciudad El bombero dice por favor no te muevas No te muevas, no te muevas El bombero dice por favor no te muevas Por la ciudad El gato en el árbol ha sido rescatado Ha sido rescatado, ha sido rescatado El gato en el árbol ha sido rescatado Por la ciudad Las personas allí no aplauden y celebran Aplauden y celebran Aplauden y celebran Las personas allí no aplauden y celebran Por la ciudad Por la ciudad H.I.J.K.L.M.N.O.P. Q, R, C, T, U, V Doble U, X, Y, Z Ahora sé mi ABC, canta conmigo la próxima vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, V, K, L, M, N, O, V, Q, R, C, D, U, V, W, X, Y, Z, ahora ya sé mi ABC, canta conmigo la próxima vez. Voy, voy, voy a correr, voy, voy, voy a saltar, voy, voy, voy a jugar, voy a jugar contigo. Ve una mosca afuera ya, ve una mosca afuera ya, ve una mosca afuera ya, vete ya de mi casa. Vamos a pintar el vagón de azul, vamos a pintar el vagón de azul, vamos a pintar el vagón de azul, y quedará precioso. Voy, voy, voy a correr, voy, voy, voy a saltar, voy, voy, voy a jugar, voy a jugar contigo. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. El niño dice aquí viene el autobús, viene el autobús, viene el autobús, el niño dice aquí viene el autobús, por la ciudad. El autobús en la calle dice que larga fila, que larga fila, que larga fila El autobús en la calle dice que larga fila por la ciudad Al coche de policía vemos llegar, vemos llegar, vemos llegar Al coche de policía vemos llegar por la ciudad Diez patitos corretean sin parar, corretean sin parar, corretean sin parar Diez patitos corretean sin parar por la ciudad Los pasajeros del autobús atrapan a los patos, a los patos, a los patos Pasajeros del autobús atrapan a los patos por la ciudad Los vehículos pueden avanzar otra vez, avanzar otra vez, avanzar otra vez Los vehículos pueden avanzar otra vez por la ciudad Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados Parece un cuadrado pero más alargado Cada lado es igual al que está enfrentado Son líneas paralelas, vamos no te pierdas Los chocolates son rectángulos Ventanas y puertas son rectángulos También los libros son rectángulos Puedes ver alguno más aquí Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados Parece un cuadrado pero más alargado Parece un cuadrado pero más alargado Cada lado es igual al que está enfrentado Son líneas paralelas, vamos no te pierdas Los chocolates son rectángulos Ventanas y puertas son rectángulos También los libros son rectángulos Puedes ver alguno más aquí Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Pastelero, pastelero ¿Qué es lo que has horneado hoy? Pastelero, los pequeños eligen Mamá le da el dinero ¿Qué es lo que has horneado hoy? Pastelero Pastelero, pastelero ¿Qué es lo que has horneado hoy? Pastelero Los pequeños eligen Mamá le da el dinero ¿Qué es lo que has horneado hoy? Pastelero Este viejo Tocaba uno Tocaba Nick-nack Qué oportuno Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba dos Tocaba Nick-nack Sobre los arcos Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Tres Tocaba Nick-nack Una y otra vez Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Cuatro Tocaba Nick-nack Como en el teatro Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Cinco Tocaba Nick-nack Y daba Un brinco Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Seis Tocaba Nick-nack Moviendo los pies Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Tocaba Nick-nack Sobre el tapete Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba 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 Nick-nack Con un Pizcocho Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Nueve Tocaba Nick-nack Y era un Descueve Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Diez Tocaba Nick-nack De nuevo Otra vez Con un Nick-nack Paddy-wack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Jack Oh Marble Jack Oh Marble Fue Al área De juegos Se cayó Del columpio Y se puso a llorar Sus amigos Vinieron a ayudar Oh Jack Esperamos Que al caer No te lastimarás Pero Jack Les dijo Yo estoy bien Gracias por Gracias por Haberme Ayudado Jack 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 O Marble Jack O Marble O Marble Fue Al área De juegos Se cayó Del columpio Y se puso A llorar Sus amigos Nos vinieron a ayudar Nos vinieron a ayudar Oh Jack Esperamos que al caer No te lastimarás Pero Jack Les dijo Yo estoy bien Gracias por haberme ayudado Cuál es la forma Que tiene tres ángulos Se parece un poco Una campana sonando Sabes que esta forma Tiene tres lados rectos Y tiene tres esquinas Eso es correcto El triángulo Es tan divertido Como una tarta O una pizza Que rico El triángulo Entre otras cosas Es un pino En el bosque O la percha De tu ropa ¿Cuál es la forma? Que tiene tres ángulos Que tiene tres ángulos Se parece un poco Una campana sonando Sabes que esta forma Tiene tres lados rectos Y tiene tres esquinas Eso es correcto El triángulo Es tan divertido Como una tarta O una pizza Que rico El triángulo Entre otras cosas Es un pino En el bosque O la percha De tu ropa A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, O, P, Q, R, S, T, U O, P, O, P, Q, R, S, T, U V, W, W, X, T, U, Z V, W, X, Y, Z A, B, W, W, X, Y, Z A, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y El perro hace guau, 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 guau El gato hace miau, 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 miau El pato hace cua, 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 cua Guau, miau, cua La vaca hace mu, 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 mu La oveja hace be, be, be El cerdo hace oink, 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 oink Mu, be, oink El pájaro hace pio, 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 pio El ratón hace i, 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 i La gallina hace cló, 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 cló Tio, i, cló La serpiente hace s, 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 s El caballo hace i, 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 i La rana hace gru, 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 gru El oso hace gru, 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 gru El león hace ar, 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 ar El elefante hace brú, 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 crr, ar, brú. Mira cómo Baba salta, 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 salta. Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta. Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta. Mira cómo lo hace Mía, salta, salta, salta. Un salto adelante, salta, salta. Un salto detrás, salta, salta. Ahora a la derecha, salta, salta. Y hacia la izquierda, salta, salta. ¡Qué buenos saltos! Mira cómo Baba salta, 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 salta. Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta. Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta. Mira cómo lo hace Mía, salta, salta, salta. Un salto adelante, salta, salta. Un salto detrás, salta, salta. Ahora a la derecha, salta, salta. Y hacia la izquierda, salta, salta. ¡Qué buenos saltos! Papá dedo, mamá dedo, hermano dedo, hermana dedo, bebé dedo. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá dedo, papá dedo, ¿qué haces tú? Yo preparo los regalos para repartir. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿qué alcanzo a ver? Son las luces en el árbol de Navidad. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué tienes ahí? Un muñeco de nieve con su nariz. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué hay allí? Galletitas de jengibre para compartir. Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ya los vi. Bebe dedo, bebe dedo a celebrar. Navidad, Navidad, vamos a disfrutar. Me lavo, lavo, lavo el cabello. Me lavo, lavo, lavo el cabello. Me lavo, lavo, lavo los hombros. Me lavo, lavo, lavo los brazos. Me lavo, lavo, lavo los brazos. Me lavo, lavo, lavo las piernas. Me lavo, lavo, lavo las piernas. Me lavo, lavo, lavo los dedos. Me lavo, lavo, lavo los dedos. Me lavo, lavo, lavo las manos. Mmm, todo limpio ahora. Lluvia, lluvia, vete ya. Llueve en otro lugar. Bebe, quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Quiero jugar en el tobogán. Lluvia, lluvia, vete ya. Llueve en otro lugar. Insy, winsy... quiere jugar. Lluvia, vete ya. Quiero jugar en el carrusel. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Llueve en otro lugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Doña mía, quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Quiero jugar en el columbio. Lluvia, lluvia, vete ya, llueve en otro lugar. Bebé panda, quiere jugar, lluvia, vete ya. Quiero jugar en el sube y baja. Lluvia, lluvia, vete ya, llueve en otro lugar. Todos queremos jugar, lluvia, vete ya. Cinco. Cinco monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Cuatro. Cuatro monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Tres. Tres monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Uno. Un monito en la cama daban saltos, pero se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Y si vici araña al desagüe subió, vino la lluvia y ahí sí empapó. Luego salió el sol y la lluvia secó. Y si vici araña otra vez subió. Y si vici araña al desagüe subió, vino la lluvia y ahí sí empapó. Luego salió el sol y la lluvia secó. Y si vici araña otra vez subió. Las ruedas del autobús girando van, girando van, tirando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La gente en el autobús está muy feliz, muy feliz, muy feliz. La gente en el autobús está muy feliz por la ciudad. Mía pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mía pregunta, ¿qué sucede? Por la ciudad. Las personas en la acera dicen oh no no, oh no no, oh no no. Las personas en la acera dicen oh no no, por la ciudad. El helicóptero al rescate va, al rescate va, al rescate va, el helicóptero al rescate va, por la ciudad. El piloto dice no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. El piloto dice no se preocupen por la ciudad. La gente en el autobús lo celebra, lo celebra, lo celebra. La gente en el autobús lo celebra por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. La gente en el autobús dice buenos días, buenos días, buenos días. La gente en el autobús dice buenos días, por la ciudad. El gato en el autobús, le le le, le le le, le le le, le le le. El gato en el autobús, le le le, por la ciudad. El mono en el autobús dice, por favor, por favor, por favor. La araña en el autobús dice, por la ciudad El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca El cerdito en el autobús, ronca, 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 por la ciudad La gente en el autobús dice que lindo paseo, que lindo paseo, que lindo paseo La gente en el autobús dice que lindo paseo, por la ciudad Cinco patitos en el autobús viajaron Cuá, 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 todo el viaje cantaron En el estanque el autobús se detuvo Y los patitos bajaron uno por uno Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuatro Cinco patitos en el autobús viajaron Cuá, 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 todo el viaje cantaron A la bonita granja llegaron Y del autobús los patitos bajaron Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuá Cinco patitos en el autobús viajaron Cuá, 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 todo el viaje cantaron En el estanque el autobús se detuvo Y los patitos bajaron uno por uno Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuá Cuá, cuá, cuatro patitos, cinco patitos, cuá Van los tractores por la granja Tienen mucho trabajo por hacer en el campo hoy Harán de este lado y harán de aquel lado Harán hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja Van los tractores por la granja Tienen mucho trabajo por hacer en el campo hoy Siembran de este lado y siémbran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Harán de este lado y harán de aquel lado Harán hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja Van los tractores por la granja Tienen mucho trabajo por hacer en el campo hoy Cosechan de este lado y cosechan de aquel lado Cosechan hasta que todo esté cosechado Siembran de este lado y siémbran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Harán de este lado y harán de aquel lado Harán hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja I-I-I-I-I-O Las ruedas del autobús Girando, van por la ciudad Los limpias parabristas hacen swiss, swiss, swiss Swish, swiss, swiss, swiss Swish, swiss, swiss Los limpias parabristas hacen swiss, swiss, swiss Por la ciudad, la gente en el autobús Sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús, sube y baja Por la ciudad, las puertas del autobús Se abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad, el dinero en el autobús Suena clink, 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 clink El dinero en el autobús suena clink, clink, clink Por la ciudad, el conductor del autobús Dice pasen hacia atrás, pasen hacia atrás Pasen hacia atrás, el conductor del autobús Y se pasen hacia atrás Por la ciudad La bocina del autobús suena Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús suena Pip, pip, pip Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! La gente en el autobús dice ¡Qué lindo día! Por la ciudad El conductor frena el autobús Frena el autobús Frena el autobús El conductor frena el autobús Por la ciudad La excavadora hace su trabajo Su trabajo, su trabajo La excavadora hace su trabajo Por la ciudad La mini volqueta La mini volqueta quita las rocas Quita las rocas Quita las rocas La mini volqueta Quita las rocas Por la ciudad Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús giran otra vez Otra vez Otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez Por la ciudad Los pasajeros llegan a su destino Su destino Su destino Pasajeros llegan a su destino Por la ciudad Por la ciudad La puerta del autobús La puerta del autobús se abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra La puerta del autobús se abre y cierra Por la ciudad La tarjeta en el autobús Suena bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip La tarjeta en el autobús Suena bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad El cerdito en la calle dice espera, 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 espera El cerdito en la calle dice espera por la ciudad Los niños en el autobús dicen mira, 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 mira Los niños en el autobús dicen mira, 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 por la ciudad El león en el autobús dice hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto El león en el autobús dice hasta pronto y bájate el autobús Un piecito, dos piecitos, tres piecitos, cuatro piecitos, cinco piecitos, seis piecitos Siete piecitos, ocho piecitos, nueve piecitos, diez piecitos, be, be, be Una manito, dos manitos, tres manitos, cuatro manitos, cinco manitos, seis manitos Siete manitos, ocho manitos, nueve manitos, diez manitos de bebé Un bebé, dos bebés, tres bebés riendo Cuatro bebés, cinco bebés, seis bebés riendo Siete bebés, ocho bebés, nueve bebés riendo Diez bebés riéndose Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué falta? ¿Qué llevo en mi canasta? Una carta de Isil Una carta de Isil Escribí Y en el camino la perdí Se perdió, se perdió Y en el camino se perdió Entonces Baba la encontró Entonces Baba la encontró Y en mi bolsillo la dejó ¡No! 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 Y en el camino se perdió Entonces Daisy la encontró Y en mi bolsillo la dejó Kikoridikoridok El ratón subió al reloj La una marcó El ratón bajó Kikoridikoridok El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón bajó Kikoridikoridok Kikoridikoridok El ratón subió al reloj Las tres marcó El ratón bajó Kikoridikoridok Kikoridikoridok El ratón subió al reloj Las cuatro marcó El ratón bajó Kikoridikoridok En mi coche me voy Me abrocha, cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí En mi coche me voy En mi coche me voy En mi coche me voy Me abrocha, cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí Siéntate junto a mí Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocha, cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí el bebé Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio Se deben preparar Vamos a ordenar todo Y las calles limpiar A limpiar Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio Se deben preparar Vamos a ordenar todo Y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio Se deben preparar Vamos a ordenar todo Y las calles limpiar Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres bolsas llenas, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda ahora Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un cerdito Y con su oink aquí, con su oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja Y en esa granja tenía una vaca Y con su mu aquí, con su mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con su oink aquí, con su oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un pato Con su cuac aquí, con su cuac allá Cuac, cuac, cuac en todo lugar Con su mu aquí, con su mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con su oink aquí, con su oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo H, i, j, k, l, m, n O, p, q, r, s, t, u, b, E, W, X, Y, Z Uno, dos, tres, cuatro Cinco pajaritos fueron a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 les llamó su mamá Y solo cuatro volvieron a su hogar Uno, dos, tres Cuatro pajaritos fueron a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 les llamó su mamá Y solo tres volvieron a su hogar Uno, dos, tres Tres pajaritos fueron a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 les llamó su mamá Y solo dos volvieron a su hogar Uno, dos pajaritos fueron a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 les llamó su mamá Y solo uno volvieron a su hogar Un pajarito fue a volar Sobre las montañas para jugar Pío, 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 les llamó su mamá Y ninguno volvió a su hogar La triste mamá La triste mamá se fue a volar Sobre las montañas para buscar Pam, pam, pájaro, grito Pío Y todos volvieron a su hogar Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulce, no, papá Son mentiras, no, papá Abre la boca, a, 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 a Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulce, no, papá Son mentiras, no, papá Abre la boca, a, a, a Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulce, no, papá Son mentiras, no, papá Abre la boca, a, a, a Un autobús, dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Son Diez autobuses Son Diez autobuses Diez autobuses Diez autobuses Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. En la casa de galletas, fa la 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 la, la 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 la, nuevos amigos te esperan, fa la 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 la, la 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 la, decoremos todos juntos, fa la 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 la, festejando todo el mundo, fa la 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 la, la 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 la. El hombre de jengibre ayuda, fa la 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 la, la 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 la, y los elfos se apresuran, fa la 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 la, la 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 la. Besan un ego de nieve, fa la 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 la, las campanas ya se mueven, fa la 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 la, la 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 la. Con estrellas y guirnaldas, fa la 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 la, la 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 la, y un poco de polvo de hadas, fa la 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 la, la 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 la. Bajo el árbol hay regalos, fa la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hoy hay magia en todos lados, fa la 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 la, la 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 la. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! ¿Preparados para ir más rápido? Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, da un pisotón. Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, da un pisotón. ¡Más rápido! Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Esta es la canción de la calma Cuenta conmigo Puedes ver una flor, una abeja, pez Un árbol, un nido, un pájaro, tú ves Cuéntalos conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Oyes las abejas al viento soplar El canto de los pájaros puedes escuchar Cuéntalos conmigo Uno, dos, tres, cuatro Hueles esa flor, qué rico es su aroma Hueles tú el césped y una fresa Cuéntalos conmigo Uno, dos, tres Sientes tú el césped bajo tus dedos Y a la mariposa que allí se posó Cuéntalos conmigo Uno, dos ¿Qué sabor tiene eso? Hay que adivinar Qué rico que sabe Es una fresa Cuéntala conmigo Uno Elato, elato de vainilla Elato, elato de fresita Elato, elato de chocolate ¡Hay tantos sabores! Elato, elato de amarillo Elato, elato de azul y morado Elato, elato de marrón y blanco ¿Hay tantos colores? Elato, elato, elato con colores Elato, elato chispas de chocolate Elato, elato en un cucurucho Hay tantas opciones Elato, elato si calienta el sol Elato, elato cuando hace calor Elato, elato es lo mejor ¡Están deliciosos! Es Navidad Pequeño bebé El arbolito Decoraré Tengo a mi ángel Si aquí estás Y en la cima Una estrella fugaz Colquemos adornos Aquí, adelante Son muy redondos Sí, brillantes Galletas y dulces Para degustar De nuevo llegó la Navidad Es Navidad Pequeño bebé El arbolito Decoraré Cintas coloridas Y muy brillantes Maravilloso se ve Demos una media Para ti Pequeño bebé Hermoso y feliz Santa vendrá Espera y verás Y bajo el árbol Regalos habrá Llegó la Navidad Pequeño bebé Viene el autobús Rosa Aquí viene Suena la bocina Viene el autobús Verde Aquí viene Prende tus luces Viene el autobús azul Aquí viene Detente aquí Viene el autobús Viene el autobús Morado Aquí viene Suena la bocina Viene el autobús Naranja Aquí viene Prende tus luces Viene el autobús Rojo Aquí viene Detente aquí Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Qué hermosas son tus ramas Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Qué hermosas son tus ramas Muy verde estás Con el calor Y poderoso en el invierno Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Qué hermosas son tus ramas Navidad 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 Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar Navidad Navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar En trineo En trineo voy Por la nieve Sí señor Disfrutando el viaje Celebrando hoy Las campanas suenan ya Es hora de disfrutar Todo el mundo está contento Vamos juntos a cantar Navidad 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 Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar Navidad Navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar Feliz navidad deseamos Feliz navidad deseamos Feliz navidad deseamos Y nuevo año feliz Y nuevo año feliz Ya todo será Reír y cantar En el año nuevo Y en la navidad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad El maestro los cuenta A todos Cuenta a todos Cuenta a todos El maestro los cuenta A todos Por el autobús Todos abrochen sus cinturones Sus cinturones Sus cinturones Todos abrochen Sus cinturones Listas para partir El autobús ha llegado al museo, al museo, al museo. El autobús ha llegado al museo a bajar del autobús. Aquí comienza la visita, la visita, la visita. Aquí comienza la visita, la visita al museo. A los niños les gustan los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios. A los niños les gustan los dinosaurios, son grandes en verdad. Ya es hora de regresar, regresar, regresar. Ya es hora de regresar, de vuelta a la escuela. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. La rueda del autobús suena... La rueda del autobús suena... Por la ciudad, el conductor del autobús dice... No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. El conductor del autobús dice... No se preocupen, por la ciudad. El elefante en el autobús, empuja, 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 empuja. Empuja, 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 empuja el elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja por la ciudad La gente ha encontrado una rueda de repuesto Rueda de repuesto, rueda de repuesto La gente ha encontrado una rueda de repuesto por la ciudad El león ahora levanta el autobús Levanta el autobús, levanta el autobús El león ahora levanta el autobús Por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar Vuelven a girar, vuelven a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar Por la ciudad El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Y quien lo podrá salvar Podrá salvar, podrá salvar Y quien lo podrá salvar Mi bella dama El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Super cerdito va a ayudar Va a ayudar, va a ayudar Super cerdito va a ayudar Mi bella dama Ahora el monstruo ya no está Ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está Mi bella dama Y así el puente, él salvó Él salvó, él salvó Y así el puente, él salvó Mi bella dama La Navidad ya llega ¿Qué es lo que más te gusta De esta época especial? Es la nieve Que cae A tu alrededor Son las luces En el árbol de Navidad Es la alegría Que sentimos en el aire ¿O será pasar Tiempo con tu familia? La Navidad La Navidad ya llega Las fiestas son hermosas La Navidad ya llega Qué época maravillosa Es el amor A tu alrededor Alrededor Son los regalos Bajo el árbol de Navidad Es la comida Que sabe tan deliciosa ¿O será pasar Tiempo con tu familia? La Navidad ya llega La Navidad ya llega Las fiestas son hermosas La Navidad ya llega Es una época maravillosa La Navidad ya llega La Navidad ya llega Autobús, autobús, autobús Sí, autobús, autobús Autobús, autobús Sí, autobús Autobús rojo Autobús, autobús Autobús, autobús Sí, autobús Autobús, autobús Autobús, autobús Oh, sí Autobús, autobús Autobús, autobús Autobús Autobús, autobús Autobús, autobús Cabeza, hombro, rodilla, pie Rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla, pie Muy bien chicos, esta vez no digan la palabra cabeza Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Gran trabajo, esta vez no digan las palabras cabeza ni hombro Rodilla, pie, rodilla y pie Rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Rodilla y pie, rodilla y pie Lo están haciendo genial Ahora no digan las palabras cabeza, hombro ni rodilla Pie, pie Pie, pie Ojos, orejas, boca y nariz Pie, pie Lo han hecho estupendo Lo han hecho estupendo Esta última vez canten con todas las palabras Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Ojos, orejas, orejas, boca y nariz Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Granjero con un perro y se llamaba Bingo B, I, N, G, O, B, I, N, G, O Y se llamaba Bingo Muy bien, esta vez cuando canten No digan la B y aplaudan una vez Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I, N, G, O, I, N, G, O Y se llamaba Bingo ¡Qué bien! Esta vez no digan la B ni la I Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo N, G, O, N, G, O, N, G, O Y se llamaba Bingo ¡Genial! Esta vez solo digan la G y la O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G, O, G, O, G, O G, O y se llamaba Bingo ¡Muy bien hecho! Esta vez canten solo la letra O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G, O, G, O, G, O, G, O Y se llamaba Bingo Esta última vez solo aplaudan Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G, O, G, O, G, O, G, O La muñeca de Rebeca se ha enfermado Así que al doctor ella ha llamado El doctor vino a verla de manera inmediata Y tocó la puerta con un ratatatatá Revisó la muñeca para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca Necesita descansar Le escribió las instrucciones en un papel Y le dijo a Rebeca Mañana regresaré La muñeca de Rebeca se ha enfermado Así que al doctor ella ha llamado El doctor vino a verla de manera inmediata Y tocó la puerta con un ratatatatá Revisó la muñeca para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca Necesita descansar Le escribió las instrucciones en un papel Y le dijo a Rebeca Mañana regresaré María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va Allá donde María va El corderito va también María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va María va, María va Allá donde María va El corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también Uno, dos, cocinemos Tres, cuatro, medimos un cuarto Cinco, seis, mezclamos muy bien Siete, ocho, hacemos el bizcocho Nueve, diez, y al horno después Uno, dos, cocinemos Tres, cuatro, medimos un cuarto Cinco, seis, batimos bien Siete, ocho, decoramos el bizcocho Nueve, diez, lo hacemos otra vez Uno, dos, preparamos té Tres, cuatro, una taza y un plato Cinco, seis, sabe muy bien Siete, ocho, comemos el bizcocho Nueve, diez, delicioso Ponte tus zapatos, amárralos bien Hoy es día de deportes, es momento de correr Será divertido, estarás bien Todos gritarán cuando a la meta vayas a llegar En sus marcas listos fuera En sus marcas listos fuera Puedes brincar, puedes saltar, puedes aventar La diversión no parará Porque aquí vienen mamá y papá En sus marcas listos ya Carrera de huevo y cuchara ¡Vamos! En sus marcas listos fuera En sus marcas listos fuera Si llegan primero, alienten al resto Y si ustedes no ganan, hicieron lo mejor Así que no se sientan mal Todo está bien Orgullosos se sienten todos Porque ustedes estuvieron aquí Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Mamá pone a su lado el asiento del bebé Asiento del bebé, asiento del bebé Mamá pone a su lado el asiento del bebé Por la ciudad Todos se abrochan el cinturón El cinturón, el cinturón Todos se abrochan el cinturón Por la ciudad El bebé en el autobús hace guau 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 El bebé en el autobús hace guau guau Por la ciudad Los otros pasajeros divierten al bebé Divierten al bebé Divierten al bebé Los otros pasajeros divierten al bebé Por la ciudad La gente en el autobús se ríe, ríe Ríe, ríe, ríe Ríe, ríe La gente en el autobús se ríe, ríe Por la ciudad Al bebé Ups, se le cae el juguete Se cae el juguete Se cae el juguete al bebé Ups, se le cae el juguete Por la ciudad Aquí tienes Oh, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí tienes Oh, muchas gracias Por la ciudad La pastorcita Perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada Ya volverá Ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla Pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada Ya volverá Ella solita a casa Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad El bebé en el autobús Llora y grita Gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua El bebé en el autobús Llora y grita Gua, gua Por la ciudad La mamá en el autobús Dice Shh, shh, shh Shh, 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 shh La mamá en el autobús Dice Shh, shh, shh Por la ciudad La gente en el autobús Hablando va Hablando va Hablando va La gente en el autobús Hablando va por la ciudad El timbre del autobús suena ring, ring, ring Ring, 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 ring El timbre del autobús suena ring, ring, ring Por la ciudad La gasolina del autobús hace glu, glu, glu Glu, 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 glu Glu, glu, glu La gasolina del autobús hace glu, glu, glu Por la ciudad El motor del autobús suena brum, 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 brum El motor del autobús suena brum, brum, brum Por la ciudad Las ruedas del autobús giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del autobús giran, vamos a abordar El conductor dice dulce o truco, dulce o truco, dulce o truco El conductor dice dulce o truco, feliz Halloween La calabaza es naranja y circular, naranja y circular, naranja y circular La calabaza es naranja y circular, feliz Halloween La momia dice envuélveme, envuélveme, envuélveme La momia dice envuélveme, feliz Halloween El vampiro con su capa se cubrirá, se cubrirá, se cubrirá, se cubrirá El vampiro con su capa se cubrirá, feliz Halloween La bruja su escoba sacudirá, se cubrirá, se cubrirá, se cubrirá La bruja su escoba sacudirá, feliz Halloween El gato maúlla, miau, 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 miau El gato maulla, miau, 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 feliz Halloween. El fantasma espanta con su bu, 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 bu. El fantasma espanta con su bu, feliz Halloween. El monstruo no quiere asustar, no quiere asustar, no quiere asustar. El monstruo no quiere asustar, feliz Halloween. Todos en el bus desean feliz Halloween, feliz Halloween, feliz Halloween. Todos en el bus desean feliz Halloween, feliz Halloween. El campo blanco está, no deja de nevar. Yo juego en mi trineo, riendo sin parar. Que bonitas suenan ya, las campanas din-don-dan. Anuncian que esta noche todos vamos a cantar. Hey! Navidad, navidad, dulce navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey! Navidad, navidad, dulce navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey! El campo blanco está, no deja de nevar. Yo juego en mi trineo, riendo sin parar. Yo juego en mi trineo, riendo sin parar. Que bonitas suenan ya, las campanas din-don-dan. Anuncian que esta noche todos vamos a cantar. Hey! Navidad, navidad, dulce navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey! Navidad, navidad, dulce navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam, ñam! Uno saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora cuatro ranitas son. ¡Club, club! Una, dos, tres, cuatro, cuatro ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam, ñam! ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora tres ranitas son. Glub, glub, glub. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ya solo una ranita ¡Ay! ¡Blupp! ¡Blupp! ¡Una! Una ranita se sentó En un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam! ¡Niam! La rana saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana ¡Ay! ¡Glupp! ¡Glupp!